hola qué tal chicos como están sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de starbound estoy jugando starbound después de muchísimo pero muchísimo tiempo porque bueno la última vez que jugué grabé como no sé 10 o 7 capítulos seguidos y como lo saco una semana y media bueno hagan ustedes la cuenta pero hace mil años que no juego pero sé más o menos lo que tengo que hacer así que ya mismo voy a hacer eso como tengo que buscar estas pistas yo quería saber este es el planeta que tiene mucha agua me parece que sí como hacía para ver el planeta porque en serio no me acuerdo nada si éste tiene mucha agua voy a venir acá porque me estuve fijando lo que necesito para hacerme el respiradero para poder respirar tanto bajo el agua como en planetas y la atmósfera y sé que hay como una civilización abajo del agua así que lo primero que quiero hacer es ir a ver eso según tengo entendido necesito un ángel que es como una especie de junque y necesito tres tipos de ítem a ver si los tengo vamos a empezar a ver rápido eso el ámbito bueno no se supone lo que haré dentro del planeta y necesito esto uno de estos o sea una de estas raíces vivas una cosa así necesito 10 de vidrio que no sé de dónde voy a sacar con esto está bien vidrios vidrios bueno allá creo que había arena así que podría hacerlo yo al vidrio no si no acá capaz que tengo algo de arena si tengo muchísimo y tengo un poquito de vidrio voy a hacer algo de eso y lo último que necesito en mi lista es son seis barras de tungsten o que por lo que veo acá tengo un montón de material para hacerlo así que supongo que lo podré hacer así que bueno vamos nomás sin perder mucho tiempo vamos a bajar y vamos a preparar todo para poder bajar al fondo del agua es buenísimo porque aparte como digo este respiradero que voy a crear craftear ahora también me permite ir abajo del agua por lo tanto no siento que estos bichos este este lugar era bastante complicado porque se sacaban mucha vida los enemigos esto creo que no me hace nada no también me permite respirar en planetas sin atmósfera que es donde una vez me morí así que vamos a poder explorar eso también y ver qué materiales nuevos hay por lo tanto estoy bastante emocionado de poder conseguir por fin este maldito respiradero murió quiero ir bien al lado del agua como para hacerme la base cita y no bien bueno acá yo había bajado me morí y tuve que bajar buscar las cosas pero bueno vamos a hacer una base acá bien primero principal necesitaría como una especie de cubículo donde hacer mis cosas quiero hacerlo acá adentro como para estar alejado un poco del peligro de afuera esta es arena que me va a venir genial y como tengo mejorado el el manipulador este rompo todo enseguida así que bueno buenísimo y aparte como tengo mi mi espalda iluminadora puedo iluminar sin tener una luz puesta pero igual la voy a poner donde tengo las antorchas las antorchas las antorchas estaban acá sí como no la y no vamos a poner la capa como digo hace mucho que no juego así que perdón si estoy medio lento pero es lo que hay vamos a craftear necesitaría a ver voy a tener que crear todo en realidad porque así que veo como que me permite crear cosas nuevas porque la verdad no me acuerdo nada así que vamos a hacer uno de estos bien y después como para tener una pequeña base acá no con esto ahí vamos a posicionarlo acá con esto puedo crear el ámbil perfecto listo pensé que iba a ser mucho quilombo pero ya tengo igual tengo que hacer una forja o no sé un campamento fuego o algo que es lo que me permite crear las barras de tú usted no así que también tengo que estar atento a eso esto vamos a ponerlo ahí y esto me permitiría teóricamente si tengo los ingredientes crear el coso para respirar excelente y ya tengo todo mira tengo 26 barra ni enterado bueno buenísimo entonces me falta vivir no más entonces tengo que buscar una forma de crear vidrio que yo calculo que con el campamento no sé pero con algo creo que lo puedo creas que ahora acá esto es para hacer muchas muchas armas de que puedo hacer espadas y cosas así pero la verdad todavía no es algo que me preocupe a ver qué más está bien y acá este horno primitivo no podría hacerlo y ver si me sirve vamos a hacer un campamento primero excelente no hace falta que lo ponga ahí ahora que me di cuenta pero bueno no importa quiero poner estamos ponernos ahí todo bien apretado claro esto me sirve principalmente para cocinar y demás así que voy a hacer otro gusto y fundido de comida me voy a comer algo como esto no que hiciste bien vamos a ponerse ahí vamos a poner otro ahí bien esto ya estoy bien de comida tengo un espacio extra ahora me voy a crear otro de los campamentos y con el campamento tendría que poder crear acá esto no sé realmente cómo se hace vidrio yo me dio por el minecraft porque me acuerdo que bueno el minecraft tenía que cocinar arena y acá supongo que más o menos la misma receta donde tenemos el aparato este nuevo acá vamos a hacer así vamos a ponerlo date vuelta de vuelta y acá en vidrio nice vamos a hacer no sé 10 no me acuerdo cuánto necesitaba pero que necesito arena se está bien lo mismo y estas cosas también me gustaría voy a hacerme un poco de esto que no sé qué es fragmentos de núcleo no me interesa mucho gastarlo para hacer explosivos nada la hora no me interesa y van a que están las barras time con esta base yo ahora me conformo pero ahora teóricamente podría hacer esto genial obtuviste un protector de terreno blablabla de pipé esto te sirve para sobrevivir en lugares inhospitables blablabla perfecto entonces voy a tener que sacar la luz que la verdad me da lástima porque la quiero muchísimo esta luz es lo mejor que tengo pero con eso ahora si no me equivoco yo podría respirar abajo del agua excelente me preocupa un poco el tema de no tener luz porque como no tengo la luz en la espalda ahora estoy como medio pero mira veste ya bicho hostil up a y la verdad es muy estúpido de mi parte de haber venido de noche pero bueno estamos en el fondo del agua nice perfecto me encanta el mundo acuático subacuático es demasiado misterioso bueno este bicho es hostil tiene toda la pinta sí uuuh pará me sacó demasiada vida uuuh mi misil no sirve mucho acá te digo saca mucha vida así que ya me voy a equipar mi cosa de curar vida perfecto que buen nombre que le puse acá que tenemos dagas y vida genial ganada y nada bueno este mundo no sé por qué pero este terriblemente difícil y como digo quería venir acá para ver si encuentro la civilización de los gilotes no sé qué carajo que dice que están bajo el agua aunque yo encontré ya uno afuera del agua pero bueno no importa y bueno quiero ver que encuentro por acá bueno bastantes materiales de crafteo se ve que este un lugar intencionalmente difícil porque tiene materiales bastante interesantes de estas vendas esto que son botella me la llevo y cuando me sobre cuando me falta inventario las tiran pueden servir para algo que uno no sepa más camino para allá una cosa de mejora bastante bien esto es una lanza mi lanza saca 22 y ésta saca 17 así que adiós no quise poner eso bueno qué más tenemos otro de esos bichos hostiles otro de esos bichos hostiles no sé cómo algo útil a ver esto no tiene un rayo será más útil por estar bajo el agua y no sé más o menos y no es malo no funciona bastante bien bueno estrellitas ninja otro manipulador y una botella de no sé qué oro antorchas y más oro y más dinero sería píxeles en este juego abuelo puedo subir enseguida no sé si es por el manipulador o porque mi tipo nada con unas piernas increíble pero mira lo rápido que subo acá estuve sí bueno vamos a bajar entonces no estoy viendo a nadie eso me preocupa un poco pero literalmente nadie estoy viendo yo cuando había bajado había viste casi seguro que había visto a alguien sea un en un npc caminando por acá abajo capaz que están en la superficie como de esta de este del fondo del agua por decirlo de alguna forma y yo me metí acá al fondo y la calle pero bueno también eso lo vamos a ir viendo la chesa no me interesa no sé qué es nada yo no uso nunca ítems que se tiran porque soy muy tacaño y siempre me los quiero guardar y al final no lo termino usando nunca tenemos más bichos hostiles allá para de haber agua pero la verdad me gusta hay unas calaveras como si fuera un lugar venenoso ven esas partículas bueno el vídeo está en 720p así que no sé que sea lo posible pero salen como unas calaveras como unas partículas de calaveras de este ítem y no sé lo que es pero digo me gustaría hacer un hueco y llenar todo de agua es una estupidez porque en realidad hay tanta agua que simplemente llenaría de agua el lugar lo haría inexplorable y no cambiaría nada el juego no pero uno tiene como esa un titanio para brancos y por qué es tan lento esto esto es eléctrico así que me viene 10 puntos para debajo del agua pero que esto titanio no sé qué es pero como lo agarro o sea sí con material nuevo pero no lo había visto antes a eso me refería aunque no lo conozco vida y demás perfecto es como muy grande esto y me perturba no poder ir poniendo antorchas para marcar el lugar a ver acá abajo otro de estos bichos tiene una cara de estúpido este bicho que increíble primera que la vida que saca bien me dio creo que una especie de carne ya me tengo que curar la vida yo tengo que estar muy atento al tema de la vida para que se me gaste me mandó otro por qué con esto no se jode yo voy a morir acá y olvídate que puedo volver a buscar las cosas así que tengo que ir con extremo cuidado tenemos la biblioteca estamos como entrando en una especie de casa submarina o espera no sé qué dice acá con el agua pero podemos respirar acá no parece haber mucho me encanta porque funciona la luz abajo del agua está increíble tenemos un cajón sin nada yo me mando parece una construcción como medio asiática me estoy mandando pero a los confines de será será una especie de atlántida esto una ciudad que quedó hundida en el agua pero no pues si no no tendría electricidad funcional bueno acá parece que hay recursos tenemos más vida más píxeles píxeles bombas que no sé para qué las agarro bueno no voy a usar y una espada que es una poronga pero hace una sola mano así que la podrías combinar con un escudo y tener algo bastante interesante pero bueno yo soy más de otro estilo de armas yo uso bazooka bueno más o menos esta es la que va esta es la que va esta es la que va listo que más bengalas que creo que no las agarré perfecto otro manipulador estas y son buenísimas esas mejoras cuántas tengo a todo esto 6 son muchas las que necesito para hacer cosas interesantes pero bueno tenemos 9 14 9 4 1 3 13 15 lleve es mejor que ésta saca más y es más rápida aunque y consume menos encima pero esta tiene veneno y está también a listo ya está como piña y y esta es mi vieja pistola no esta es y la otra pistola cual era está listo la dejo ahí porque no me interesa no voy a mentir no me interesa tener objetos de más más de este material nuevo a ver una espada samurai ahí que no se pueden agarrar bueno parece que no hay una chota acá no para ir resumirlo de forma resumida por ahí el camino medio como que termina y si sigue realmente no me interesa mucho como dios mi principal objetivo es completar las pistas y no encontré la civilización que pensé que había acá abajo así que la voy a revisar un poco más por arriba bueno no sé por qué puedo dormir bajo el agua y quiero un poco de comida que para cómo me apuro a comer porque se vence el tema de la comida se pudre si no es de la comida así que hay que también tener eso en cuenta por suerte subir es relativamente fácil pese a que estoy subiendo por un lugar distinto al que vine en primer lugar podría poner una antorcha acá pero me da fia que entrar al inventario y hacer todo el quilombo para un lugar al que no voy a ver nunca más en toda mi vida así que vamos a dejarlo esto así bien excelente bueno pero básicamente mientras tanto mientras subo recapitulo un poco conseguí el respiradero este que era realmente fácil de hacer y nunca es porque no me había fijado cómo se hacía simplemente pero ahora que lo tenemos podría ir a un planeta sin atmósfera que para mí no hay nada pero bueno capaz que no se hay algún mineral útil que te permite hacer algo bastante interesante pero bueno es bueno saber eso y también hay una actualización de esto de este respiradero que es para ir a lugares con alta radiación para hacerlo no me anoté que necesitaba creo que necesita una forja o no sé qué y un par de itens más que no me pareció difícil de hacer tampoco pero bueno todavía ni siquiera fui a un lugar con radiación así que de acá está que necesita un lugar con alta radiación creo que va a pasar un rato así que por eso no le di mucha bola a ese tema pero saber que existe ya es algo bueno para un futuro y yo me apura que había visto caminando un npc no sé porque ahora no veo a nadie así que voy a no sé voy a caminar un poco por acá mira acá tenemos un cofre no sé qué hace un cofre acá pero tiene un casco tengo un sombrero pintoresco lo podrían dar moría a llevar este casco que también se vende que sentir sería como útil para este lugar pero la verdad no te mejora ninguna estadística así que no me sirve antiparra que también las voy a vender y un traje como de una especie de pirata que está bastante bueno a ver cómo me queda me gusta mira que a mí me encanta la estética pirata esta remera es como que no tienen nada de especial así que me podría dejar esto me gustó yo amo la temática pirata así que vamos a seguir por acá quiero principalmente ver si encuentro algo no es como que mi único interés por ahora tengo esos barriles de ahí que se pueden romper pero la verdad no no es algo que me interesa yo intuyo que la un banquito con una especie de jaula rota y encontré un fragmento de coral que no debe ser alguna boludez pero me pregunto si por acá abajo ahora algo ya pasó una vez que encontré como una especie de ruina y si vos bajabas encontrabas algo pero no parece que no hay nada así que vamos a seguir buscando quiero acomodar un poco la vuelta a ver si encuentro algo interesante no porque como digo yo encontré un pedazo de la civilización afuera del agua pese a que encontré muy poco muy pocas pistas que o sea fíjate que llené un poquito nomás la barra pero quiero ver si hay abajo del agua también así que ya que me viene hasta acá por lo menos me hago una una investigación rápida este bicho no te lo he hecho grande en este juego son hostiles terrible tuvo lo quiero lo quiero ir con cuidado que no se me venga encima de ser posible listo genial eso supongo que es carbón así que no me voy a gastar en arreglarlo ves acá tenemos algo ya un poco más raro voy a ver si funciona la otra vez no me funcionó hacer esto pero si yo por ejemplo a espera tengo que sacar esto si yo por ejemplo hago así y me encierro si yo rompo acá no se tendría que filtrar el agua de todo el mapa creo que ya había descubierto cómo hacer eso pero ya me olvidé creo que si pongo también de fondo tengo miedo de abrir acá que se llena todo de agua que lo que va a pasar si se llena todo de agua pero bueno no importa en realidad la verdad no es algo que me molesta demasiado así que que tenemos nada y nada y acá abajo permiso acá abajo que tenemos esto que me sirve esto que globo de agua sea una bombucha me la llevo y botellas de molotov que tampoco me interesan bien si ojo a ver sé que debe haber cosas interesantes acá abajo pero principalmente lo que me interesa es una civilización hay lo que no sé que que en las misiones y yo me olvido bien dice busca por pitas en planetas con mucho océano donde residen tanto arriba y abajo de las olas entonces básicamente una confirmación de que hay una una vez esto es venenoso no sé si se alcanzan a ver ahí ahí hay un cofre ahí esto me interesa pero vamos a hacerlo inteligentemente voy a tirar una bengala ya que tengo como mil bien y voy a poner un piso en medio de la caída ahí entonces me puedo parar acá soy un campeón por lo tanto podría abrir esto y sacar esto estoy envenenado ya no no bien entonces lo hice bien vamos a aprovechar para comer que esto no sé pero debe ser para hacer algún alimento listo tengo comida como para rato y acá que tenía yo bueno las bengalas pero bueno cuando lo pondré lo que necesite ahí entonces sí bueno efectivamente hay de esta raza en el agua mar si luego pasa por arriba dicho este permiso permiso no ya medio y es buenísimo este este ataque porque tira el tira como una electricidad que me beneficia bastante pero bueno si no hay una raza en este en este planeta porque puede ser tranquilamente sea por realizar todo el agua y que no haya ni siquiera una raza como ya de hecho me ha pasado con otras razas pero en ese caso bueno supongo que voy a empezar a cortar un poco los vídeos y voy a poner nomás cuando llego a un planeta y cuando salgo porque creo que a nadie le divierte verme caminar durante horas por abajo del agua sin hacer nada pero bueno eso también un poco de lo que va este juego así que bueno le llené de un poco perdón perdón mira el lugar se abre cuando estos son espero que la pasta encuentre estos son si vamos encontré la raza pedorra ésta quiero ir viendo desde el principio para no perderme ningún ítem a probar la puerta igual quiero probar todo porque no creo que complete todo acá pero bueno tenemos esta pista tenemos esta pista tenemos esta pista para voy a aprovechar que es una pausa acá porque justo me están hablando por por chat porque soy un hombre realmente muy social así que ahí vengo pero si todo lo que encuentro contribuye si sin nombre para la huevo vieja ahí vengo ok continuamos esto quiero bueno hablar con la raza realmente me es un huevo pero me interesa explorar el tema de sus pistas las luces no son nada nuevo esto sigue para arriba así que voy a venir me hice por onda bueno suele pasar quiero que el primero sacarme de todo lo que hay abajo antes de empezar a subir creo que esto obviamente sigue pero mal mientras más grande mejor tengo más posibilidades de encontrar cosas útiles por ahora es todo normal una misión las misiones son genéricas en este juego así que no es algo que realmente me vuelva loco igual me interesa cómo entro ahí pero por acá bien manipulador esto no es algo nuevo esto sí es bueno 25 9 1 1 25 9 1 1 es más rápido y saca más pero no es de veneno eso me gusta mucho mira el legendario yo que hablaba de de que no había ítem legendario como pega para esto explota o es para ver qué buena onda es como una cámara entonces tú te venís ahí tiras el ojo y lo mandas a explorar que genio que son boludo me encantan estas cosas y acá que tenemos bueno una máquina de bebida o la de llevar para una especie de casa mercado que no sea algún día haré está buena esta espada me gusta pero para el agua de momento voy a usar esta que es más conveniente para para este terreno acuático después me pondré la otra pero me gustó está muy buena para explorar la otra que más tenemos tenemos un doctor hasta toda la fiesta acá arriba qué loco tenemos baños nada nuevo esto es nuevo bien tenemos una misión genérica que dice escuché blablabla 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 cerca de las ruinas de los viejos no sé que de esos de los avantes bueno acepto algún día capaz a ver conmigo este bueno no sé después si llegó a llegar pero de momento no es lo que me interesa algo nuevo acá si me este forro me tapa deja de hablar boludo si en realidad están hablando de la misión y yo como un boludo no le estoy prestando atención pero bueno ya no me diga que no hay nada nuevo acá déjenme hablar con el dj parece que no está que quiere no me interesa interesante debe ser de lo que exploré hace como tres horas quiero asegurarme es muy complicado a veces o sea es muy fácil perderse pistas como por ejemplo el cartel este lo vi de recontra pedo por allá sigue pero vamos por arriba eso puede ser que es una pista ganó acá no cuanta cantidad de cosas por dios pobre los tipos que se pusieron a diseñar todo el arte de este juego acá otra más otro más creo que los anuncios son los más importantes hasta ahora o sea los carteles como estos vamos a seguir subiendo ya casi estamos igual pero o sea no con la misión pero si no con el vídeo esto también es nuevo esto también es nuevo avancé una ponchada esto se puede abrir no luces no ah pero pegué un salto terrible un ascensor quedate ahí no me rapa el huevo no sé qué es lo voy a encender no pague al bicho se teletransportó se cago en todo acá se puede subir hay como algo acá pero no sé cómo acceder pero igual de momento no es algo que me como a que vuelvo a ser así bien y acá capaz que está lo que me falta claro acá listo ya estoy acá acá lo voy a encontrar seguro porque me falta un solo ítem acá está listo vamos esto es excelente todo blablabla bueno entonces después voy a ahora voy a terminar el vídeo acá después voy a seguir explorando antes de irme por si algún ítem o algo interesante algún cofre con algo como esa espada que encontré antes mira lo que este tipo pero me podré chorar esta armadura no pero ya tenemos la misión lista para ir a hablar con la señora y que nos diga cómo encontrar el segundo artefacto que el que nos va a ayudar a progresar en la historia y bueno al final básicamente había que recorrer el océano hasta encontrar una base ultra súper gigante donde encontré todo lo que me hacía falta y una vez que hay como unos depósitos acá hay cosas como medio raras que me gustaría revisar que tenemos acá un pico de diamante no estoy no entendí cómo usar los picos como por reemplazarlos acá si es que se reemplazan acá creo que se hará en alguna de las máquinas de la ciudad o no se tengo que investigar pero bueno me bastante bien haber encontrado eso porque diamante no encontré casi nunca creo tenemos más de esto no sé qué decorativo pero bueno agarro todo dame 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 y esto no sé qué pero a una rocola esto me lo llevo esto es un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo salí boludo esto nada y está nada perfecto nice 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 bien igual voy a seguir explorando esto pero bueno como dio el vídeo de hoy lo dejamos acá el próximo vídeo vamos a ir directamente a devolver la misión y ver qué sigue que seguramente va a ser recoger el artefacto y después nos va a dar una misión de hacer esto mismo pero con otra raza y calculo que todas las misiones de la historia van a ser así y por lo menos la del principio y bueno nada chicos vamos a dejar el vídeo de estar aún hasta acá y en el capítulo que viene vamos a continuar a partir de acá así que chicos muchísimas gracias por ver y nos veremos en el próximo vídeo de starboard